Amigos de YouTube y de Google que nos pueden ver en cualquier parte del mundo Siempre hago esta explicación muy rápidamente Esto no es periodismo, no somos comunicadores en el sentido convencional de la palabra Esto es redes sociales, somos ciudadanos normales como usted En lo que cabe mi normalidad Somos ciudadanos que utilizamos las redes sociales para que la gente y los actores políticos puedan platicar con ustedes a través de una mible persona Con una ventaja, con dos ventajas Una que se puede ver en cualquier parte del planeta Tierra o más allá, donde hay internet Y segundo que permanece en la eternidad Usted puede ver una parte ahorita, otra parte mañana Si no tuvo tiempo de verla completa hoy, la puede ver cualquier día a través de nuestros canales de YouTube En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial, muy simbólico Con mosquitas porque estamos en el clima Hay moscas Y en un lugar muy especial Fíjense que estamos en la plaza de San Fernando Es un lugar muy histórico, muy de Guanajuato Muy simbólico para Guanajuato como capital y como estado Y esta plaza que estamos aquí fue diseñada por el maestro José Chávez Morado No es cualquier plaza Es una plaza que diseñó Chávez Morado Y quiero agradecer mucho al licenciado Jaime Martínez Tapia Un connotado político guanajuatense, oriéndolo de San Miguel Allende Que nos hace favor de venir a platicar con nosotros en esta mañana Jaime, licenciado ¿Cómo estás? Muy buenas Muchas gracias Buenos días, Jaime Pues aquí atendiendo la invitación, con mucho gusto Les van a disculpar que nos espantemos las moscas Pero estamos, aquí es muy, muy light En la vida hay que espantarse moscas y muchas cosas más Uno que otro vampiro ¿Qué andan por ahí? Licenciado Jaime Martínez Tapia ¿Qué nos cuenta? Acaba de pasar un proceso electoral Bueno, en el 12 el PRI recupera el país Recupera mayorías legislativas y la presidencia de la república Pero acabamos de tener elecciones en varios estados del país Y hasta donde estamos enterados Usted estaba a cargo de cuestiones electorales Del comité directivo, no, del comité ejecutivo nacional del PRI ¿Cómo fueron esos resultados? ¿Cómo los dio usted? Bueno, Javier, pues primeramente un saludo a tu público A los guanajuatenses Agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo y con los guanajuatenses Y los que no son guanajuatenses también Yo me desempeño como subsecretario del comité ejecutivo nacional En el área de elecciones Ya tengo mi presidencia por ahí y ahí estamos Y bueno, en esta ocasión tuvimos un proceso muy importante Después de venir, un proceso exitoso En el 2012 En donde recuperamos la presidencia en la república Y una gran parte importantísima en el Senado Y en la Cámara de Diputados El año pasado tuvimos una elección Donde se dieron intermedias en 14 estados de la república Y el 17 distrito local de Sonora Con cabezada en carrera Ahí tuvimos una competencia En donde el PRI no le fue mal Nos fue bien Porque recuperamos espacios muy importantes Como la capital de Oaxaca Como Fresnillo, por ejemplo Que era una tierra donde los monreales dominaban por muchos años Recuperamos Guadalupe Y los generarios Exactamente también Y no nos fue mal No nos fue mal Porque perdimos No era nuestro Perdimos Baja California Perdimos Puebla Y recuperamos en cambio Localidades importantes En el estado de Sinaloa Y Baja California muy empatado ¿No? Casi casi que Mira Veníamos Baja California y Guanajuato Están Básicamente Las circunstancias Políticas Muy similares Porque acuérdate que Tanto en aquel estado Como en Guanajuato Se dieron con certas sesiones Y se empezó a meter por ahí La alternancia ¿No? Y bueno Nosotros hemos Cada que hay elecciones Competimos para ganar No competimos Para quedar como estábamos No nos fue bien Pero digamos Mantenemos Allí a Tijuana Eso es un símbolo También ¿Verdad? Que nos da a nosotros La oportunidad De tener la gobernabilidad En Baja California Por otro lado Sí Tuvimos un Pequeño descenso Pero no No nos hace Mosquillas a nivel nacional A nivel nacional Tenemos una Gobernabilidad importante Casi el 52% De la población Entonces Nos fue bien Más o menos que se ganó El 70% De las Diputaciones locales ¿No? Algo así El 70% El 70% De las diputaciones locales Y una gran parte De los diputamientos también El 70% Es considerable Así es Así es Y bueno En cuanto al Proceso Electoral pasado En Guanajuato Pues creo que también Tuvimos un resultado Muy importante Total Tuvimos un resultado Muy importante En Guanajuato En Guanajuato Se restituyó En una gran medida Porque Teníamos Cero diputaciones Teníamos federales Y cero diputaciones locales Y ahora tenemos De 22 locales Tenemos 11 Las diputaciones federales De 14 Tenemos 7 Entonces no se resultó bien No hay en los municipios Pues Tenemos 16 Y muy importantes Tenemos Recuperamos León Guanajuato San Francisco Manuel Doblado Dolores Hidalgo San Felipe Silao Guanajuato San Miguel San Miguel de Allende San Luis de la Paz Victoria Tarimoro Jerecuaro Perdón Tarandacuado Romita Cortazar Pénjamo No Nos fue muy bien Si no En realidad Perdón Paréntesis Estamos aquí En confianza No tenemos Problemas de sonido Disculpen amigos Que nos ven Si escuchan Algunos ruidos Fuera de Los pajaritos Estamos en el ambiente Es el lugar Más céntrico Del centro Estos escenarios Son los mejores Son los mejores Además Esta plaza Que está llena De recuerdos Para todos Los guanajuatenses Alguien de estudiante Pasó por aquí Yo fui estudiante Yo estudié En mi preparatoria Y universidad Aquí Es un lugar clásico Y muy bonito Que hombre precioso Aquí veníamos A convivir Así la dejamos Así le decíamos Convivir Oye Jaime Martínez Tapia Disculpe Disculpa Bueno le hablo de ti Le hablo de usted Por la edad Le hablo de usted Como que está joven Como quieras Llámame No importa Una cosa que realmente Te he comentado De las elecciones pasadas Hay cosas que incluso No me cuadran Yo no acabo de entender Y a lo mejor Es una pregunta Medio incómoda ¿Cómo le hace El pan Para tener Los 18 diputados De mayoría directa O sea de votación directa Los 18 distritos Los gana el pan A mí no me cuadra Cómo le hizo Para ganar Esos 18 diputados Cuando que pierde León San Miguel Guanajuato La ciudad es importante De una Número de votos Como que no me cuadra Se me hace que por ahí Se les fueron Algunos demás Bueno no ganó Todas la mayoría No son No son Los de los locales Por eso son 22 Ah si tiene razón Son 22 Ah perdieron cuatro Perdieron cuatro Que fue León Guanajuato Ay ya me cuadro Ahora si Perdió también aquí Con Guanajuato Si tiene razón Es que hay dos Es muy importante Hay dos diputados De votación De un león Si claro No son cuatro Son cuatro diputados Ahí no con la falta Entonces Que ganó el PRI Mira La elección Del año pasado En donde yo tuve La posibilidad De coordinar La campaña Del PRI En conjunto Pero concretamente Fui Asignado Para coordinar La campaña Tanto De la peñinies De la peñinies De la iglesia De la iglesia De la ronda Y los demás Candidatos Trabajamos por igual Para todos Nos dio la posibilidad De darnos cuenta De cómo estaba El proceso electoral El mosaico La geografía electoral En Guanajuato Y el PRI Hizo un gran esfuerzo Por preparar los espacios Me parece que tuvimos Muy buenos candidatos En todos los niveles Tanto En cargo De la presencia De la república En el senador Enrique Peña Nieto Como en el senado Como en los diputados Vocales Diputados Federales Y el Congreso Del Estado Yo creo que Había un buen Encenario Pero lo que No pudimos Parar Lo que no pudimos Contener Fue La estrategia De Juan Manuel Oliva Desde el momento En que renuncia A mí en lo particular Me da cierta preocupación Porque ¿Cómo un gobernador Renuncia Unos cuantos meses Antes de terminar Su mandato Para irse A organizar La campaña Del pane? Bueno Me parece que Su preocupación Fue Muy acertada Porque si el crío Hubiera ganado Seguramente Este señor Hoy estaría en la cárcel Con todas las pillerías Que tiene por ahí Pendientes En el DIF Y en todas las secretarias De Estado En el sector salud En el sector educación En muchas cosas Y ante esa preocupación De salvar el proyecto Es que él Empieza a armar Una estrategia Sucia Porque ni siquiera Fue una estrategia Que Quiéramos decir Bueno Nos ganaron Y ya ¿No? Nos ganaron A través De los órganos Electorales Nos ganaron A través De la compra De un voto Fue una elección De Estado Donde el PRI No pudo frenar Esa situación El PAN Se desbordó Con su aparato De gobierno Para Tratar De comprar El voto Donde más Y bueno Oliva se salió Con la suya Y así fueron las cosas Sin embargo Sin embargo Si creo que el PRI Tuvo un Un reposicionamiento Importante Porque Después de que En el año 2000 Tuvimos 500 mil votos Y luego en el 2006 400 mil Y luego en el 2012 Se suponía que íbamos a tener Esa Esa cifra Más o menos Le subimos A 956 mil Eso Eso es muy importante Para el PRI Quiere decir Que si funcionó La estrategia Del PRI Quiere decir Que nuestros candidatos Fueron buenos Quiere decir Que hay un hartazgo Ya de la comunidad Guanajuatense Por la alternancia Nuevamente De ver nuevos Actores políticos Gobernando el Estado ¿Verdad? Entonces Yo creo que el PRI En Guanajuato Está en condiciones De volver a dar la pena Y en eso estamos En eso estamos Es de Jaime Martín Estepe Que yo veo un asunto Y la democracia No puede concebirse Como Quítate tú Para que me ponga yo Tiene que haber Factores que nos faltan Como la revocación De mandato El juicio político Etcétera Pero La alternancia Es indispensable En cualquier sistema Democrático Civilizado Y moderno No sé Pero siento yo Como todos Los guanajuatenses Que Sin entrar en detalles De las bondades Y maldades del PAN Ya 25 años Ya es demasiado El poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe Absolutamente Y lo estamos viendo En el caso De Juan Manuel Oliva Sin entrar en detalles Que no tengo a la mano Ni las pruebas Pero la voz pública Y el dominio público Fue desde que Estaba en el poder El PRI sí las tiene Y en el Congreso Hay una cosa Que nunca entendimos Por qué El Congreso Determina Que hay presunción De delitos Incluso penales Y el órgano De fiscalización superior Me los retacha Como fallas Administrativas O en el caso O en el caso de salud El secretario de salud De aquel entonces Es ahora secretario De desarrollo Y resulta que Metes a la cárcel A los dos doctores Pero el secretario De salud De aquel entonces Dice Fue una falla Administrativa Entonces Fue administrativa Para ti Y penal Para los de abajo O sea Es electivo Ese es el tema Mira Como el PAN Es gobierno En Guanajuato Pues no va Y Oliva Dejo a los que están No va No va A prosperar ¿Verdad? Por eso no prosperan Sin embargo Lo estamos buscando También por la vía Federal Porque también Liberó las finanzas Federales ¿No? Y Nosotros El PRI va a llegar Hasta las últimas Consecuencias Ya lo dijo Javier Contreras En su carácter De cuando era Presidente del partido Ahora En el diputado local Y lo decimos Nosotros Los PRIistas Que queremos Que se lleve Hasta las últimas Consecuencias Porque parece Que hoy En la federación Hay transparencia En estos casos ¿No? Ahí tenemos Tabasco Que es un Gobernador PRIista Que está pagando Porción ¿Verdad? Que pone por bien Si no se puede hablar De partidización Del asunto No señor Se tiene que Hablar de derechos Se tiene que Que la haga Que la pague Así de fácil ¿No? Entonces Así En ese sentido Pues es muy Directo No está solapando Nada Esperemos que en el caso De Guanajuato También el gobernador En una actitud De conciencia Diga bueno El problema El gobernador actual Con todo respeto A Miguel Márquez Este Pues era el contralor Del pasado Por eso Por eso te digo No se dio cuenta Aparentemente No va a pasar nada Andaba distraído Si se dio cuenta Por supuesto Bueno Están con la audiencia Como mejor hasta León Eso no puede ser Bueno si La violencia No es exclusividad De Michoacán Pero nos puede pasar A nosotros Porque no hay empleo Pues es parte del problema La violencia Y la inseguridad Y todos los problemas sociales Que se han convertido En un problema Valga la redundancia Pues son producto De falta de trabajo Falta de oportunidades Para que el pueblo Pueda tener mejores conexiones No es policía Yo creo que no Es de empleo Bienestar Yo creo que no Más bien es de gobierno De gobierno Nos han contaminado Los estados Que tienen este tipo De problemas Que proliferan Con mayor crecimiento Sin embargo Yo creo que en Guanajuato Si hace falta Hace falta Darle oportunidades A los jóvenes A los universitarios A las mujeres A la población En su conjunto Para que tenga Una oportunidad de trabajo Y que tenga Un nivel de educación mejor Porque en la medida De que uno tenga trabajo Pues va a tener Una ocupación Y no va a andar Pensando en otra cosa Más que en llevar El sustento a su casa El alimento Pero si no lo tiene Pues va a estar pensando En cómo lo va a obtener Para poder llevar A la casa La comida O el sustento En otros términos Y por otra parte El sustento a su casa El sustento a su casa Está renovando En estos próximos semanas Su comité directivo Y yo pienso Yo pienso que el PRI En las mejores familias Pero en el PRI hay grupos Entonces si llegara Una persona De un grupo muy determinado Pues entonces Es la aniquilación Del enemigo Y veo con Jaime Martínez Tapia Esas dos cualidades De repito Sin quitar los méritos Que puedan tener los demás Una que es Un político Que conoce todo el Estado Y lo conocen En todo el Estado La próxima es que llegaste Y te saludo medio mundo Y todo el mundo Hay otros que no los menciono Pero si pasaran por aquí Y yo no soy nadie Pero se supone Que conozco a todos No los conocería No los identificaría Algunos de los Que se han apuntado Y a otros me daría miedo Bueno mejor lo digo Pero aquí vemos La ventaja De que eres conocido Y de que conoces el Estado Y que es el PRI El PRI auténtico Que puede aglutinar A todos esos grupos Que también están En peligro de pleito Hay que decir honestamente Si se ve Algunas fricciones fuertes Entre grupos Que ha habido en el partido En el PRI Y que es la hora De unificarnos a todos Pero si tú tienes interés En un grupo especial Pues no vas a poder unificarnos No mira Javier Yo levanté la mano Y la sigo levantando En querer participar En este proceso interno Que el partido Próximamente resolverá Porque el año pasado Que coordiné la campaña Electoral y de activismo El comandador general Fue Jorge Ilegra Hoy diputado local Me percaté De algunas inconsistencias Que tiene el partido Algunas inconsistencias En sus dirigentes En sus seccionales En su organización territorial Y eso me preocupó Y eso me preocupó He recibido La invitación De varias personalidades De mi partido De manera individual Y de manera grupal Para que yo participe Y quiero hacerlo Quiero hacerlo Porque Yo en el Comité Ejecutivo Nacional Desarrollo Actividades de reposicionamiento De posicionamiento De carácter electoral Y por qué no hacerlo En mi estado Me parece que Guanajuato Está en la oportunidad De recuperar Los espacios perdidos Pero sobre todo La confianza de los electores Yo respeto A los compañeros Que se mencionan Pero sí quisiera Que levantaran la mano Porque yo no he visto A alguien que levante la mano Nos mencionan Y qué bueno Siempre es saludable Que un partido Tenga varias cartas Que presentarle A la militancia Y a la propia ciudadanía Para que se pueda escoger A la mejor alternativa Yo tengo una propuesta De 10 puntos de trabajo Para mí No es una preocupación El qué voy a hacer Si soy dirigente del partido Yo ya fui dirigente del partido En el 85 al 88 Fui dirigente del partido Y quiero aclarar una cosa Fui de manera interina Porque ya por ahí Alguien me está sacando De que fui Por el hecho de haber sido Presidente del partido Los estatutos Que se modificaron Me lo impiden Los estatutos dicen Que aquellos Que hayan sido electos Presidentes del partido Yo no fui electo Yo fui interino Entonces no estoy En esa condición estatutaria Ahora bien Yo veo en Guanajuato La necesidad De hacer del PRI Un PRI demócrata Un PRI que se democratice A su interior En sus seccionales En sus diligencias En el comité municipal Y también Con el respeto Que se merecen Los sectores Y las organizaciones Porque ellos Tienen documentos Básicos propios Estatutos propios Ver la posibilidad De una manera Acordada Para que se pueda También reflejar Algunas Ingencias propias Pero Esto Esto no No solamente es La cuestión De seccionales Es también Hacer un gran padrón Una gran campaña Para poder validar Esos 856 mil votos Que tuvo el PRI En la elección pasada Yo sé dónde están Yo tengo esa Esa base de datos Porque me tocó Trabajarla Sé cómo se llaman Dónde viven Qué hacen Y qué pueden hacer Por el partido Entonces Eso me parece Que es Muy importante Como también Hacer del PRI Un partido De oportunidades Para los jóvenes Para las mujeres Ya basta De que Los políticos Estemos con el discurso De que los jóvenes Y las mujeres Son el futuro De México Esa es una frase célebre Hay que llevarlo A la práctica Hay que llevarla A los hechos Y yo En el PRI Haría un partido Incluyente Para que los jóvenes Tuvieran acceso A cargos de dirigencia Y a cargos De elección popular Y a cargos administrativos En la administración pública Si fuera el caso Necesitamos un partido Impulse Ahora que somos Gobierno federal Y que tenemos Administraciones municipales También decirle A quienes gobiernan Ey Aquí están los del PRI A ver que van haciendo Con los del PAN Que ya estaban Pero aquí están los del PRI Que se Acaba la suela del zapato Para que Guayanemos todos Entonces También un PRI Que innove Que sea progresista Un PRI Que vea A mí me gustaría Impulsar Que la elección De regidores Sea una realidad En Guanajuato Que se elijan Por demarcación Que se elijan Por demarcación A muchos no les va a gustar La idea No, pero es fabuloso No les va a gustar La idea Pero esta es la posibilidad Que tiene la militancia Aquellos Que andan en las colonias Que andan en los ejidos En los barrios En las comunidades Y que cada tres años Siempre ocupamos Para motivarlos Y ir a tocar puertas Y para que ganen Nuestro partido O por lo menos De la pelea Esos no tienen Oportunidades Si los sectores Si las organizaciones Si los ciudadanos Simpatizantes Si las adherentes Todos aquellos Que sientan Simpatía por el partido O militancia Quieren competir Por una regidoría Que vayan a una demarcación Una demarcación Que se pueda conformar De acuerdo Al número poblacional De por lo menos Tres, cuatro, cinco, seis Siete secciones electorales Y que ahí Cada partido Registre a sus candidatos A regidores Para que la población Decida Quienes son los mejores Días Quienes son los mejores Gracias.